Si estás vos, estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Si estás vos, estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Somos el nuevo sol, el nuevo amanecer que empieza a aparecer Todo lo que hay en vos, hoy pide florecer, todos lo podrán ver Que este país que soñamos, no es tan lejano, están tus manos Y esa raíz que forjamos, nos hace humanos, nos hace hermanos Si estás vos, estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Si estás vos, estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Teletón, 4 y 5 de noviembre Teletón, 4 y 5 de noviembre